vamos a ver la oferta plan estable de iberrol a ver qué condiciones y precios tenemos a ver si es más de lo mismo potencia de 5 kilovatios vale 35 euros por kilovatio año dividimos entre 365 nos sale unos 10 céntimos cuando lo más barato son 8 céntimos pero está bien y es normal aquí lo mismo hacemos la misma operación pero nos saldrá unos 3 céntimos cuando lo más barato es un céntimo y medio pero también es normal que hacen todas las compañías precio de energía consumida precio fijo 24 horas de 17 céntimos señores 17 céntimos esto significa que es caro punto porque hay ofertas actualmente de 11 12 13 céntimos precio fijo 24 horas no tiene sentido no tiene sentido que está bien que su oferta vale sí pero no tiene sentido coger estas ofertas punto y encima luego hay que ver si nos obligan a contratar algún seguro alguna historia o algo adicional pero en principio esto tiene nada que ver hay a lo mejor 10 12 15 ofertas en nivel de oro y realmente hay 5 ahora vamos a ver realmente cuántas hay y qué precios hay para resumirlo un poco todo y aquí vemos que no cambia el precio en función de la potencia contratada está bien y